Por unanimidad fue aprobado por el Consejo Municipal el proyecto de adquisición e instalación de máquinas de ejercicios. Esta iniciativa nació a través de las solicitudes planteadas por los pobladores de las juntas de vecinos al alcalde Jorge Soria de contar con un espacio con maquinaria para ejercitarse que sea asequible y cercano para estos, a lo que el Edil, siendo el impulsor de promover el deporte y la vida sana en la comuna, respaldó esta iniciativa de inmediato. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Ricardo Valle, dijo que el municipio local encabezado por Soria Quiroga pretende que la población practique deporte, por ello esta implementación. Hay una licitación que está llevando a cabo el departamento de Secoblac del municipio, y ya se estarían comprando ya 120 puntos, los cuales van a estar entre 6 y 8 máquinas que van a estar en las distintas juntas vecinales también en las multicanchas. Es decir, la idea es hacer una plaza o un lugar integral para que la gente tenga en su barrio la multicancha, la junta vecinal, las máquinas de hacer deporte, un punto verde, ¿cierto? De manera integral, la persona que vive al interior de Iquique y no está cerca de la playa, no tenga que llegar hasta el borde costero para poder realizar el deporte, sino que lo haga en su respectiva junta vecinal o en su respectivo barrio. También Valle explicó las características de estas maquinarias multifuncionales, las cuales ejercitarán diversas partes del cuerpo. Donde tú puedes trabajar distintas cosas, para hacerlo bien general, puedes trabajar el tronco superior, ¿cierto? y también puedes trabajar el inferior. Entonces la idea es que estas máquinas sean bien integrales y la gente con este circuito de máquinas, así como está la Teniente Ibañella, por ejemplo, que está implementado, tenga la posibilidad de hacer varias cosas en el lugar. En consecuencia, esta instalación promoverá la actividad física y recreativa, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de la comuna, alejándolos de la droga y el alcohol, entregándoles opciones de una vida sana a través del ejercicio.